¿Estamos? ¡Vamos! Primero para Martín. Martín, buenos días. Buenos días. Sin gastarle mérito, porque además creo que dijiste que la victoria eran tres prórrogas, la victoria ante Clávera y Joalía por tres. Creo que resulta más difícil ganarle a equipos que se están jugando la vida, como Tormes, como Talavera, como Baskonia. Sí, y sobre todo Tormes y Talavera en su casa, que eran finales para ellos y creo que tienen muchísimo mérito también. Evidentemente ganaron a Clavifo, que era el segundo. Aquí en casa, como dije, tenía muchísimo mérito, pero también las salidas esas complicadas estas dos últimas semanas tienen un mérito tremendo. ¿Y es de esa línea recibir a Canoe también, que también tiene que confirmar su categoría? Sí, Canoe tiene esas opciones aún de jugar el play-out, no sé si de descender, aún creo que no. Pero claro, van a venir aquí a jugar las posibilidades que tienen, a intentar tener el factor cancha en el play-out. Y bueno, tenemos que salir a seguir sumando victorias para llegar con una buena sensación al play-out. Claro, eso es lo más importante, independientemente del puesto que ocupes, llegar con garantías deportivas a los cruces. Sí, creo que las cinco victorias estas seguidas, contando el amistoso contra Oviedo, son buenas sensaciones y vamos a salir a competir como estas últimas jornadas, contra Canoe y contra Burgos. No sabemos aún en qué puesto podemos quedar, pero eso para sobre todo llegar con buenas sensaciones, recuperar a los lesionados y hacer un buen papel en el play-off. Martín, quizás llegáis en el mejor momento, ¿no? A lo decisivo de la temporada, ahora mismo, ya después de clasificarse en el play-out. Bueno, puede ser, la primera vuelta fue muy buena, luego tuvimos esa racha negativa al inicio de año, que viene derivada también de los contratiempos que nos han pasado. Y sí, creo que venimos haciendo un muy buen baloncesto, tenemos que recuperar a gente lesionada que nos va a dar un plus más y sí, puede ser que sea de los mejores momentos del año, sí. ¿Y mentalmente el equipo es más fuerte? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, David, este es un tópico, ¿no? Bueno, ni antes seréis tan malos, ni ahora sois tan buenos, antes no valíais para nada con esas raras consecutivas, ahora sois los mejores del mundo, pero porque no te hacemos caso, porque tú, vamos, no has variado mucho tampoco tu discurso, ¿no? Y decías, bueno, tranquilo, porque esto tiene que cambiar, porque la dinámica tiene que volver a ser positiva. Nosotros estamos convencidos de que hay veces que es difícil de creer o a veces para decir, a lo mejor cuando estás casi dos meses sin ganar, como hemos estado al principio de año, es complicado que salgamos aquí cada miércoles, digamos que el equipo está trabajando bien, que las cosas van a salir, pero es que el equipo está trabajando bien, yo creo que el equipo siempre lo tenía que estar, que al final los condicionantes han sido mucho más externos que internos en los malos momentos, y que tenían que volver a llegar a este momento, yo creo que además una de las cosas que mejoran, lo he hecho todos, jugadores, cuerpo técnico y club, es mantener la carma siempre, creer en el trabajo y esa confianza, esa tranquilidad, es lo que ha hecho que buscó los resultados, bueno, que llega como yo creo que era de justicia. Y asentías cuando Martí decía que tenía más dificultad, pelear contra esos equipos que se están jugando, la vida que he encontrado un clavijo, que bueno, que te va a poner muchas dificultades, pero también el extra de motivación es importante, ¿no? Sí, es que estas mujeres yo creo que son valiosísimas, creo que no hay que fijarse tanto en la tabla, hemos ido a dos pabellones con muchísima gente además, aunque la tarde a ver a meter casi 2.000 personas, Torne es metido un mil y bastante cuando fuimos ahí, con el público apretando, con ellos jugándose la vida, con plantillas que no tienen nada que desmerecer, con la nuestra si nos vamos a jugador a jugador, y hemos sido capaces de levantar esos partidos, encima partidos igualados, con momentos de estar abajo en el marcador, y eso tiene un mérito tremendo. Y a partir de ahora, independientemente del rival, ¿el objetivo es jugar el play-off o la plantilla de Clínica Conferrada, tú la ves como opción de hacer cosas importantes? Nosotros somos ambiciosos, vamos a ir desde el principio, nosotros creo que hay que extinguir el objetivo mínimo del club, que el otro día le preguntabais a Fernando si me equivoco, sobre si ya está cumplido, si el objetivo mínimo del club es la permanencia, pues el establecerse siempre en la categoría, con el nuestro interno, el nuestro interno en alcanzar el play-off, lo que hemos manifestado desde pretemporada, y una vez aquí es competir, bueno, para, estas son fechas ya cuando se acercan a fea de temporada, para algunos un ejemplo, en el que los jugadores que más lejos tienen que mirar sus billetes de vuelta, y los pocos que todavía están mirados, o la mayoría ni han querido mirarlos, son para fechas posteriores al final de este año, o sea, aquí estamos a muerte para llegar lo más lejos posible, sabemos la dificultad que entra, pero yo creo que somos peligrosos porque vamos sin ninguna presión, vamos en ningún momento de confianza, en ningún momento de trabajo, el grupo humano es excelente, el nivel de un punto del año, y sobre todo no tenemos ninguna presión, con lo cual vamos a disfrutarlo, queremos disfrutarlo con nuestra gente, que se merece estas alquerías, pero vamos a ir a ganar, si hay rival que sea. Ahora sería San Antonio y de Brizza, ¿echáis vistazo a los equipos que pueden corresponder? Estamos empezando a echarlo, pero estamos empezando, durante la temporada no hay tiempo material para hacer algo que no se hace entrar en el siguiente partido, estamos empezando, yo estuviera que apostar a ir a que San Antonio y Benicarro, serían las posiciones más lógicas, tanto en un estar asco como suya, nosotros tenemos asegurados mínimo la séptima plaza, lo saberás con los equipos que tenemos por delante, no son positivos para nosotros, con lo cual podemos subir a una posición, pero no es fácil, y en otro grupo, como estas cualquiera sus dos, son plantillazas, o sea, San Antonio acaba de incorporar a un, no sé si es un histórico, un jugador tan importante para nosotros, como Rafa Casanova, y en este momento.